Puerto Rico Y llegó el momento favorito de toda tu familia Ya comienza el número uno Esto es Puerto Rico Gana Y ya llegó el más que regala El número uno de toda la familia Él es el animador del pueblo Y aquí está Alex D.G. Viene, vamos arriba muchachos Vamos arriba Anda Ariad 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 Juli Julián Eso Chino Ahí Ahí J.B. Herrera J.B. Herrera J.B. para la pista Para bailar el chiqueteque Único, la van arriba Dale Eso mismo Déjase lo pegado Ahí Eso Damas y caballeros Velocidad Se abrió la represa Señor y señores Puerto Rico Gana Estamos en vivo Eso Vamos a pasarla bien Gracias muchachos Thank you muchachos Oye Gracias Yo también Cuajito ¿Cómo tú estás? Yo estoy muy bien ¿Y usted cómo está? Pues yo estoy Yo estoy nítido hoy Este Domingo de Domingo de Pascua Domingo de Pascua Sí Y yo estoy feliz Porque a Maripiri Le está yendo muy bien Muy bien Muy bien Qué bueno Qué bueno Sí que se quede en la casa Ya Ella le va muy bien En la casa ¿Verdad Chino? Ella está gozando En la casa Ella no está gozando Nada Ella está loca Por venirse para acá Conmigo Ningún embuste No le digo nada Se le ve en la cara Se le ve en la cara No le digo nada Porque hoy es Domingo de Pascua Mira Y entonces Yo estoy tan contento Quiero decirle Maripiri Estoy tan orgulloso de ti Sé que tú vas a venir Pronto a buscarme Y nos vamos a casar Con los 250 mil pesos Esos que te va a ganar Increíble Y entonces Con el permiso Esto es algo serio Está como el cabezudo Que soy chula Esto es algo serio Por favor Dale, dale Perdón Así que Maripiri Mi huracán Boricua Lo más bello De este planeta Tierra Yo sé que tú estás Solamente pensando en mí Ay, perdón, perdón Perdón Si está pensando en usted Y yo estoy seguro Que tú estás loca Por darme una vueltita Por ahí En el cajo convertible Que nos vamos a comprar Con los 250 mil Solo tiene gastado ya Perdón, perdón Perdón Ningún cebo Mire, no, no Que sí Que ella está loca Por venir a estar con usted Ningún cebo Infeliz Sea la madre Que lo parió Mira Quieto Moviendo la escalera Moviendo la escalera Moviendo A la derecha A la izquierda A la derecha ¿Dónde está ¿Dónde está Vidao, güey? Sea la madre que lo parió Me asustó Ahí está Ojalá De verdad Salvate hoy Domingo Salvate hoy Oye, Guajito ¿Cómo estás, Guajito? Yo estoy Yo estoy bien Porque usted me grita Si saludaba Está saludando Porque usted grita Usted fue a las clases Que le recomendé La otra vez, güey ¿A las clases? ¿A las que me recomendó ¿Cuándo? A las clases de baile ¿Que me recomendaste cuánto? Los otros días, güey ¿No te acuerdas? ¿A las clases de baile Que te recomendó? No, yo no fui Porque es que la pareja Que tú me mandaste No me gustó La parejita esa Pues, ¿sabes qué? Tengo una pareja de baile Espectacular Que le va a encantar Esta vez Pues eso sí Le va a ayudar Pues esa sí me gusta Yo voy para allá Mira el video, güey Vamos a ver ¿Quién es la que le va a ayudar? Vamos a ver Pero, pero, pero Pero bendito sea Dios Esa te parece a Maripili No, no Esa es Maripili No, no Mírala, bailando la Bailando la quebradita Bailando la quebradita Sigue siendo un cuernavazense, güey ¡Aje, güey! Oye, qué lindo baila Qué lindo baila Oye, qué bien baila Viste, estaba bailando No te doy Porque hoy es domingo en Jamos Miren Estaban bailando Son este mexicano La quebradita ahí La cosa Atención, habitantes Escucha, espera, espera Para un momento Atención, habitantes Para, para, para Y Ella es la jefa Atención, habitantes La jonca ¿Ah? La jonca Se acabó de despertar, fue Ah, está despertada Sí, jefa Estamos aquí ¿Qué pasó? Tenemos noche de nominación Naringiti Esa es la laringiti Tiene Noche de Noche de Noche de Noche de nominaciones Espérate, espérate Vamos ¿Quién es el primer? Comenzamos contigo ¿Quién es Tigo? ¿Quién es Tigo? Eh, jiji, jiji Bueno ¿Qué tengo que hacer? ¿A quién le das dos puntos? ¿A quién le das un punto? ¿Y cuáles son tus razones? Bueno Se le olvida Le doy dos puntos ¿A quién? Al cabezudo Oh ¿Cabezudo? ¿Por qué? Porque se fue con el elefante Para el Comic Con Ajá Y no me invitaron No invitaron a nadie ¿Y a quién le das un punto? Y le doy un punto al elefante Porque pensé que era mi amigo el elefante Y se llevó el cabezudo Andaban juntos los dos Y tiraron Tengo foto Te traicionaron Tengo foto Te traicionaron Mira esto Déjame verlo Se fueron para el Comic Con Sí Oye, el cabezudo El cabezudo y Ya aparece la foto Y el elefante Enseñamos allá mismo Ah, mírala ahí, mírala ahí Mira ¿Viste? Cabezudo y Carlito Ese es Wolverine ¿Quién es el próximo? ¿Quién es el próximo? Chino Pokémon Pokémon está armado Chino Pasa por el confesionario Adelante, Chino Yo conozco un motorino Laringólogo Chino ¿A quién le das dos puntos? ¿A quién le das un punto? ¿Y cuáles son tus razones? Métale, Chino Métale, Chino Mira, tú seguidita Dale Dos puntos Para ti, Alex ¿Para mí? Sí, porque Está votado No, siempre quiero participar En los 500 dólares Que están rifando Y nunca me deja Pero, Chino Pero, Chino Tú eres parte de esto No te puedo poner Porque Pero es que con los 500 ganó más Ah, pues dale Y a un punto Y entonces un punto Le doy al cabezudo Porque le presenté una amiga Para que se fuese de bote Este fin de semana No, no Y dijo que sí Y se quedó en la casa Con el mejor amigo Metido en la piscina Oh, oh Chacho Oh Eso me huele a peje maruca Eso me huele a peje maruca ¿Quién es el próximo? ¿Quién es el próximo? Monique Monique Dale, Monique Pasa por el confesionario Ya me invito a estornudar Monique Monique ¿A quién le das dos puntos, Monique? Hoy voy a nominar a Hola Jefa Buenas noches Buenas noches Ay, qué educado Hoy voy a nominar a Cuajo Cuajo, te va a nominar a ti Cuajo Yo te lo dije que se iba a enamorar Yo te lo dije que se iba a enamorar Se empató el juego Se empató el juego Es que este fin de semana que viene Tengo una fiesta familiar Y no falta el lechón Y voy a nominar Sí Y voy a nominar a ¿Quién es el lechón? Le voy a dar un punto a Ariel ¿Ariel? Sí Porque tiene que salir del lado mío Porque siempre se para al lado mío Yo parezco un chichón en el piso ¿Ah, porque ella es más alta? Demasiado Tiene que salir Tiene que salir A que se te paraste al lado de Jiji Y te ves grandísimo Y ya Ya, gracias, Monique Gracias Mira, viste Te está echando el ojo, Monique Te está echando el ojo Yo te dije que se iba a enamorar Ese es el problema que yo tengo Si Maripili se queda con uno de aquellos cuatro o cinco Que tiene allá Espérate Moncho No, no, no Moncho, Moncho Pasa por el confesionario Dale, Moncho Mira para allá Parece un machango de esos De los pájaros negros A quién le das un punto Y cuáles son tus razones Yo le voy a dar dos puntos Aquí A chino A chino A chino A chino Echabaste chino Te echabaste Dos puntos a chino Por estrategia Estrategia Y le voy a dar un punto A Monique Porque Porque Se supone que a la única que se le piden los chistes Es a mí Y a los otros días se le olvida un chiste O sea, yo soy la reina Yo soy la reina De las olvidadizas aquí Hello Y le doy un punto a Moncho Porque está diciendo Que ni que yo me robó los chistes Cuando él fue el primero que me robó un chiste a mí Tiraera, tiraera, tiraera J.D. Herrera Pasa por el confesionario La chica se viene directito en la playa Para acá no paró ni en su casa A quién le das dos puntos A quién le das un punto Y cuáles son tus razones Tiene más patatas que el supermercado Alex Perdóname, Alex Dale, dale Perdóname Dame un momentito Maestro limpio No De eso es que te voy a hablar Ah, perdón, perdón, perdón Te tengo que dar dos puntos a ti, Alex DJ ¿Por qué? Yo sé que lo hiciste por una buena causa Pero por contrato Cuando yo firmé aquí en Telemundo Puerto Rico gana El único calvo Coco Pelado que puede haber aquí soy yo Y te quitaste el pelo Así que te doy los dos puntos Dos puntos Y el punto se lo doy al cabezudo Porque tras que no invito al Comic Con No presta a la guira Uno le presenta a Miguel y le pichea Ya Todo el mundo dice lo mismo, Alex Julián Julián Pasa por el confesionario Dale, Julián Mira, Julián ¿A quién le das dos puntos? ¿A quién le das un punto? ¿Y cuáles son tus razones? Está más largo que una décima por pasión Está grande, Julián Mira, le doy un punto a cuajito Porque me sigue quitando el Instagram Soy Julián Pérez No me lo deja poner aquí Julián Pérez Lo que pasa es que Yo tengo que poner el mío Pero sígame Soy Julián Pérez en Instagram Y los otros dos puntos ¿A quién se los da, Julián? Y los otros dos puntos Se los doy al señor animador Alex DJ Ojo Pero Julián Cacho, papá Estás botado de la casa ¿Por qué? Mira, porque ayer era día de fiesta En la piscina Y me mandaste a dormir temprano Pero, güey, que Yo te tengo que proteger a ti También, Julián También, tranquilo Que viene Espérate, señor de los cielos Dale Mira, vestido de cuero ¡Arre, güey! Dos puntos Para el todivio de cuajito Por supuesto Porque no se da cuenta Que tiene más cuernos Que los genos De Santa Claus, güey No se le olvidó Gracias, padre No se le olvidó Ajá Y un punto Para el señor Alex DJ Ahí está ¿Por qué? Porque no salvó Mi cuate Los pillos Y se pasa Vidándome mi trago Encima Todos los fines de semana Y toda la semana Güey ¡Arre, güey! ¡Arre, güey! Hay cucarachas aquí Yo voy Perdón, adelante ¿Ya? ¿Alguien más? ¡Vaya papá! ¡Oh, sí! ¡Viva! ¡Papá, para, para, para! ¡Hey! ¡Aplaudir, aplaudir, aplaudir Como el mundo va a aplaudir ¡Stop! ¿Quién está? ¡Feli! ¡Estamos en vivo! ¡Viva! 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 ¡Mucha, mucha, mucha, mucha cosa buena! Bueno, 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 está bueno ya, está bueno ¡Muncho, mucho! ¡Venga acá, ven acá! ¡Venga, vamos! ¡Muncho, esa camisa brilla como el diablo! Eso es así ¿De dónde tú vienes, papá? Del comandante Quiero que sepa que estás pegado Te quieren conocer en el comandante En el hipódromo ¿Ya? ¿Eso no se llama comandante? Señor, se llama el comandante en Carolina Mira, ¿qué pasó, animal? Mira, ¿quién está dirigiendo? ¿Víctor? ¿Víctor Piñata? ¿Víctor Piñata? ¿Qué pasó? Le voy a meter dos puntos ¿Por qué? Porque estuve dos horas bailando Y nunca me ponchó O sea, la madre me duele la espalda Estaba bailando Y dale que es tarde Y nunca A mí tampoco me ponchó Ahorita viene el pastor de él Que lo ponga en disciplina Para que no se echar la danza Para que, para que Eso es así Con santazo Mira, ¿qué pasó, animal? ¿Para que era para acá? ¿A quién tú le dices animal? Mire, al punto ¿Para qué vino para acá? Pues mira, Nero Lo que pasa es que Yo te veo que tú tienes Mucho trabajo Mucho trabajo Mucho trabajo Y tú necesitas un asistente Pero el asistente Que yo te traigo, papá Es especial ¿De verdad? Porque es un asistente Que va a estar contigo Veinticuatro Es más Tú vas en tu casa A las doce de la noche Entras al baño Y lo necesitas Y él va a estar ahí Me gusta O sea, que va a estar el veinticuatro Toda tu vida Escucha esto Toda tu vida Ese asistente Va a estar contigo Y no te va a fallar Nunca ¿De verdad? Por un solo precio Por un solo precio Es más Si tú no les quieres pagar No tienes que pagarle ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Para ti Los chavos míos Sí tienen que aparecer Son quinientos Chacho Si es veinticuatro siete Veinticuatro siete Papá Eso se gana Eso se gana Yo en lindos días Chacho, papá Aquí Ahí lo tengo Ahí, ahí Ojalá Ahí, quinientos pesos ¿Dónde está el asistente? ¿Dónde está el asistente? Mocho ¿Dónde está el asistente? Viene con el asistente para acá Para, para, para Ahí tienes, papá ¿Qué pasó? Ese va a estar veinticuatro horas contigo Y el gesto de tu vida Cualquier cosa que tú necesites Y no tienes que pagarle Te tienes que mantener Eso sale más caro Eso sale más caro Me sale más caro Me voy para que eran cariocis JD Que vuelvo viendo Gracias a Home Power Sun Energy Oye, mira Escucha bien Home Power Sun Energy Es una empresa Cien por ciento puertorriqueña Con más de quince mil Clientes satisfechos Y están listos Para hacer que tu hogar Brille con luz propia Poniendo fin a los apagones Los aumentos a tu factura Y preparándote Para la próxima temporada De Huracanes Dale un knockout A tu factura Y solicita ya Al 787-413-1497 Mira Las placas solares Con batería Home Power Sun Energy Tu mejor solución Energía Y un futuro para todos Anota bien Llama ahora Al 787-413-1497 787-413-1497 Y disfruta De Home Power Sun Energy Yo tengo tres participantes Hoy que vamos Vamos a cantar Vamos a pasarla bien Eso Angélica ¿Estás bien? Bien ¿De dónde viene Angélica? De Carolina ¿Y cómo se llama tu escuela? Innova School Perfecto Están por ahí los muchachos Las chicas Allá arriba Innova Innova School Muy bien Y por acá tengo a Rocío Rocío ¿Rocío estás bien? Muy bien ¿Cómo se llama tu escuela? Academia Santa Rosa de Lima Muy bien Academia Santa Rosa de Lima Y por acá tengo ¿Su nombre es mi amal? Naileshka Naileshka ¿De dónde viene? De Ponce ¿Cómo se llama la escuela? Jardines de Ponce Chicas Yo tengo Gracias a Home Power Por cada canción que usted gante 20 dólares Pero antes Ustedes en su casa También pueden ganar con nosotros ¿Cómo? Entra Ahora mismo PuertoRicogana.tv Entra ahora mismo PuertoRicogana.tv Es un sorteo gratis Para todo Puerto Rico Es gratis Solamente tiene que entrar Registrarse Y al final del programa Yo saco electrónicamente Un nombre Y la persona se va a ganar Gracias a Home Power 500 dólares Son buenísimos Tienen que entrar ahora mismo PuertoRicogana.tv PuertoRicogana.tv Eso es para todos los que están en la casa PuertoRicogana.tv Mientras tanto nosotros A ganar cantando Gran Carioqui Angélica Ven Angélica Vamos Angélica Como es Mi música no discrimina A nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como lo tiene Hago música que entretiene Mi gente lo quiere Lo quiere Me quiere a mí Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como lo tiene Punto, punto, punto Eso rompiendo Punto Bueno Hasta ahora ya tiene 20 dólares para ella Chica Te pueden ganar Obviamente Tienen que, mira Apretar rápido el botón Gran Carioqui Lo mío Lo mío Es mío Rocío Y de nadie más Lo mío Es mío Vamos Y de nadie más Como suena más Lo mío Lo mío Es mío Y de nadie más Punto, punto, punto Ay Era La rescataron Amiga Vengan para acá Vengan acá Vengan acá Rocío Vengan acá Lo dejé ahí Porque iba para el barranco Ya lleva así Ok Maestro Estamos listos Gran Carioqui Vamos Magleska ¿Dónde está la escuela de Magleska? Vamos allá Vamos allá Viene Vamos Romito Vámonos Ana Rivas Dice Todo el mundo Tengo que bailar contigo hoy Dice Que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy ¡Mano arriba, Puerto Rico! Tú puedes ser mi mar y yo soy el metal Te voy acercando y voy armando el plan Solo con pensar que se acelera el curso Ya, ya me estás buscando más de lo normal Todos mis sentidos están diciendo más Desde el metal yo tengo un apuro Despacito Quiero descuidar tu corazón ¡Mundo, mundo! ¡Vámonos! ¡Vámonos para allá! Bueno, hasta ahora Rocío tiene 20 Magleska tiene 20 Y Angélica tiene 20 Empate Gracias Home Power Sun Energy Mira Y la gente en su casa ahora mismo Entra PuertoRicogana.tv PuertoRicogana.tv Son 500 Tiene sorteo que son 500 dólares Al final del programa Lo digo Maestro Gran karaoke ¡Gran karaoke! ¡Angélica! ¡Angélica! Cantando todo el mundo ¡Viene! Dice Ya no tiene excusa Hoy salió con su amiga Dice que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pago mal Está dura y abusa Se canso de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pago mal Ya no se ve sentimental Dice que por otro mal no llora Pero si le ponen la canción ¡Punto! 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 Bueno hasta ahora Angélica tiene 40 Rocío tiene 20 Y mi amiga Nayleska tiene 20 ¡Vamos! ¡Gran karaoke! ¡Angélica! Soy yo Me llaman Romeo Soy yo Es un placer conocerla Qué bien te ves Te adelanto No me importa Quién sea él Dígame usted Si ha hecho algo travieso Alguna vez Cantando todo el mundo ¡Vamos! Una aventura Es más divertida Si huele a peligro Y si te invito a una copa Y me acerco a tu voz Casi te rompe ¡Punto! 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 Bueno Hasta ahora Angélica tiene 60 Rocío tiene 20 Y Nayleska tiene 20 dólares Despegó Angélica Despegó Maestro Gran karaoke Están buenas Están buenas ¿Están preparadas? ¡Salté! ¿Te la sabes? ¡Garrayo! ¡Ella salte! Todo el mundo Yo ando con ella a salte Todo el mundo Para hacerle Rákatá Rákatá Si se me pegan por la calle Rákatá Rákatá Esta noche quiero hacerle ¡Punto! 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 Bueno Preparada chica ¡Ya! ¡Rocío! ¡Eleska al frente! ¡Angélica al frente! ¡Ana arriba! ¡Venga al frente! ¡Todo el mundo! ¡Flo! 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 ¡Rocío dale! ¡Vuelvo con la mano arriba! ¡La mano arriba! ¡Pintura sola! ¡Dame ya vuelta! ¡Danza tu duro! ¡No te cantes ahora! ¡Esto todo empieza! ¡Mueve la cabeza! ¡Danza tu duro! ¡La mano arriba! ¡Punto! 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 ¡Rocío! Bueno Angélica tiene 80 Rocío tiene 40 ¡Nayleska tiene 20! Como no está Adolfo Pero acá entre nosotros Callao, callao Y voy a dar 80 cada una ¡Y olvídate! ¡Eso! ¡80 cada una! ¡Gracias Home Power Sun Energy! ¡Mira! ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Adolfo este que es el hospital ahora mismo! ¡Ay! ¡Me sube la presión! ¡Tanquilo Adolfo! ¡Te queremos! ¡Nos vemos 80 para cada una! ¡Adolfo! ¡Ya regresamos como a tu favorito! ¡Puerto Rico gana el domingo! ¡Se fueron! ¡Se fueron 80! ¡80 y 80! ¡Ay! ¡Vision! 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 Con Metro Beds logras tu jugada ganadora Señoras y señores Final semanal Mil dólares se van En este momento Solo minutos Una clase graduanda se lleva los mil dólares Y tú Que deseas tener éxito ya Tú que no quieres esperar y tienes que Estar bien preparado para enfrentar ese mundo laboral ¿Cómo lo logras? Con el líder en carreras cortas NUC University División técnica Aquí no solo aprende con profesores profesionales En cada área en laboratorio Que simulan un ambiente real de trabajo Aquí lo logras en menos tiempo Mira, salud, artes culinarias Belleza, arte y tecnología Administración en informática Y más, está a tu alcance Oriéntate ya en técnicos.nuc.edu Y arranca a estudiar en marzo En la división técnica de NUC University ¿Estás ready? Oye, si quieres participar en vivo con tu clase de graduanda De cuarto año por mil dólares Solo tienes que enviar la palabra graduandos Al 787-420-9020 Tirales fotos que está en pantalla Escucha bien Graduandos al 787-420-9020 Y ya estamos listos Señoras y señores Que se abra la puerta de oportunidades J.D. Llegó el momento Primera clase de la final semanal Lo es la clase NYX Anton, Aniam y José Próxima clase lo es Oneirux, Nataniel, Issamar y Daniel Seguimos con la clase Onirux, Yadiel, Cristina y Fabián Próxima lo es la clase Irexby, Mía, Yandrielis y Fabricio Y completamos con la clase Ofira, Tai, Yadiel y Aniamis Bueno señoras y señores Mil dólares en juego Se van en solo minutos Una de estas clases Se va a llevar los mil dólares en breve Ponce en la casa Jardines de Ponce Bienvenidos Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez Bayamón Academia Santa Rosa Alime Bayamón María del Camino de San Juan Escuela Santa María del Camino Y clase Ofira de Carolina Bienvenidos a todos Quiero que en su casa jueguen con nosotros Y sabemos que están todas las guaguas escolares aquí Está lleno total el estudio Pedimos silencio total Para que sea justo Para todos ustedes Que sean ustedes lo que contesten Así que En el público silencio total en su casa Mire Grite todo lo que quiera Aprenda, diviértase Esto es Puerto Rico Gana Primero participantes Al medio Ponce Escuela Jardines de Ponce Vayan al medio Mirando las preguntas Silencio total en el estudio Vamos a comenzar Buena suerte a todos Vamos al mambo Primera pregunta Nos vamos con historia Para Ponce Dice ¿Cuál de los siguientes Periodos prehistóricos Se caracteriza por la casa Y recolección Como principales formas de Subsistencia A Paleolítico B Neolítico C Mesolítico Escuela Jardines de Ponce La A La A Paleolítico Eso es Correcto Punto Muy bien Vayan a su lugar Bayamón Le toca a ustedes Bayamón Clase Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez Bayamón Dice ¿Durante qué era Geológica Los dinosaurios Habitaron El planeta Tierra A Era Cenozoica B Era Mesozoica C Era Paleozoica La letra C La letra C Era Paleozoica Eso es Incorrecto Era la B Era Mesozoica Pasen a su lugar Academia Santa Rosa De Lima Bayamón Vámonos ¿En qué periodo De la prehistoria Se empezó a utilizar La cerámica A Mesolítico B Paleolítico C Neolítico Jugando por mil dólares Jugando por mil dólares J.D. La C University División Técnica Tu éxito en nuestra misión La C Neolítico Eso es Correcto San Juan Vamos en medio Escuela Santa María Del Camino de San Juan Chicos ¿A qué periodo de la prehistoria Se le considera la etapa más larga De la humanidad A Paleolítico B Mesolítico C Neolítico La A Ellos dicen que la A Paleolítico Eso es Correcto Punto San Juan Clase Ofira Chicas Mujeres al poder Mujeres al poder Chicas ¿Qué periodo prehistórico Se caracteriza por el desarrollo De la agricultura A Mesolítico B Paleolítico C Neolítico Silencio total en el estudio La B Paleolítico Eso es Incorrecto Era la C A su posición Ponce Venga para acá Jardines de Ponce Silencio total en el estudio Vámonos con Arte ¿Quién es el pintor de la obra Loíza Aldea? A Rafael Tufiño B Antonio Martorell C José Campeche Jugando por esos mil dólares ¿Quién se lleva el cheque hoy? La B La B Antonio Martorell Eso es Incorrecto Pasen por ahí Próxima clase Vámonos Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez ¿Quién es el pintor de la obra Arado de Primavera? A Pablo Picasso B Leonardo Da Vinci C Edvard Munch ¿Quién es el pintor de la obra Arado de Primavera? La C Edvard Munch Eso es Correcto Juntos Academia Santa Rosa de Lima Al medio ¿Quién es el pintor de la obra Retrato de Juan De Pareja? ¿Quién es el pintor de la obra Retrato de Juan De Pareja? A Francisco de Goya B Diego Velázquez C Leonardo Da Vinci Goya La A La A Francisco de Goya Eso es Incorrecto Era la B Diego Velázquez Vámonos Escuela Santa María del Camino San Juan Vámonos ¿Quién es el pintor de la obra Naturaleza Muerta con Cocos? A José Campeche B Antonio Martorell C Francisco de Goya Silencio total en el estudio Chicos La C La C Francisco Goya Eso es Correcto Carolina Vámonos Mira la chica De Carolina Chicas ¿Quién es el pintor de la obra Caballo Blanco? A Francisco Goya B Diego Velázquez C Salvador Dalí La A La A Francisco Oyer Eso es Incorrecto Era la B Seguimos Literatura Vámonos con Jardines de Ponce ¿Quién es el autor del libro Las Contemplaciones? A Pablo Coelho B Víctor Hugo C Luis Rafael Sánchez Ponce Chicos La B La B Víctor Hugo Eso es Correcto Correcto Bayamón Vámonos Seguimos Bayamón ¿Cuál de las siguientes obras literarias Fue escrita por Rosario Ferré A la casa de Bernarda Alba B La casa de la laguna C La casa de los espíritus Colegio Beato Mil dólares en juego Chicos La B La B La casa de la laguna Eso es Correcto Punto Academia Santa Rosa de Lima Vámonos ¿Cuál de los siguientes escritores Al medio muchachos ¿Cuál de los siguientes escritores Es el autor de la obra literaria El Jíbaro de Puerto Rico? A Enrique Laguerre B Julio Verne C René Marqués A La A Enrique Laguerre Eso es Correcto Punto Vámonos Próximo Santa María del Camino San Juan ¿Cuál de los siguientes escritores Es el autor de la obra literaria El Camino del Arco? A Luis Palen Matos B Pablo Coelho C Víctor Hugo Vámonos Vámonos Son mil dólares Ya el cheque está listo Uno de ellos se lleva los mil dólares Un minuto Vámonos La B La B Eso es Correcto Clase Carolina Clase Carolina Vámonos La chica Clase Ophira ¿Cuál? Al medio ¿Cuál de los siguientes escritores Es el autor de la obra literaria Adulterio? A Luis Palen Matos B Pablo Coelho C Víctor Hugo Vámonos Chicas La A La A Eso es Incorrecto Quiero que le dé un fuerte aplauso a todos Ponce puede pasar a su lugar Bayamón puede pasar a su lugar Las dos clases Lo invito para una próxima Y Carolina también Irexi Santa María del Camino Se ganaron los mil dólares Se fueron Gracias a Nucuniversity División Técnica Que caiga el confetti Mil dólares Que caiga el confetti Felicidades Que caiga el confetti Muchachos Bendiciones para ustedes De parte de Nucuniversity Gracias Éxito Y sigan para adelante Mil dólares Los gran ganadores Los ganadores De los graduandos Yo voy a ir a pausa Vengo ya Esto es Puerto Rico Seguimos celebrando Muchachos Se fueron los mil Y seguimos Comando Puerto Rico Gana edición domingo Wow Mil dólares Felicidades Quiro Plaza Tu centro quiropráctico En la Torre de Plaza Las Américas Atendemos todo tipo de dolores Cuello Espalda Problemas de discos Entre otros Llámanos 787-294-2600 O búscanos en las redes Quiro Plaza Llegó el momento Llegó el momento Señores y señores Llegó el momento Del peso exacto Gracias mis amigos De Always 99 Mira Llegó la primavera Así que Déjate llevar Y disfruta De un maravilloso momento De relajación En tu patio Con Always 99 Consigue todo lo que necesitas Desde luces Solares Hamacas Hasta figuras de jardín Y mucho más Por menos La tienda número uno Por todos los puertorriqueños Y no olvides Que también puedes realizar Tus compras A través de www.always99pr.com Siempre a tu alcance Ya lo sabes Visita nuestra página online Always 99pr.com Y encuentra lo que necesitas Yo tengo todos estos productos Mira Víctor Yo tengo todos estos productos Que usted lo consigue Desde el hogar Anda Para el patio Los juguetes Para los nenes Lo consigues en Always 99 De todo Yo tengo tres participantes Vengan para acá Vamos a conocerlos por aquí rapidito Arianna al micrófono ¿Estás bien? Vienes tú ¿De dónde vienes? De Bayamón De Bayamón Anda con la clase Muy bien Y entonces por acá tengo a Maret Maret ¿Con quién vienes por ahí? Con la clase de graduanda Mi familia Perfecto Bienvenida Y entonces por acá Tengo a Kene ¿Kene está bien? Todo bien ¿Con quién usted viene por acá? Con mi esposa ¿Con su esposa? ¿Cómo se llama su esposa? Keila Keila ¿Cuántos años he casado? Ocho Ocho años Por poco se lo olvida Aquí en el aire Ahorita Ahorita te va a pesar eso Ok Chicos Yo tengo un reto para ustedes Yo Este juego se llama El peso exacto Yo tengo La balanza aquí Ustedes van a tener la oportunidad De llegar hasta la mesa Donde están todos los productos De Always 39 Van a coger todo lo que ustedes quieran Pero Tienen que buscar Que pese 10 libras Con todo y carrito 10 libras Vamos a medirlo aquí Y el que pese El peso exacto 10 libras Le regalamos 200 dólares Gracias a Always 39 ¿Está bien? ¿Preparado chicos? Vamos a tener Tiempo para ustedes Adelante Busquen sus 10 libras Vámonos De Always 39 Un minuto ya Vámonos Recuerda que son 10 Con el carrito ¿Ok? 10 libras exactas Vamos a ver Always 39 Donde consigues de todo Para el hogar Para las mascotas Para los niños Oye los juguetes de los nenes Está brutal De todo De todo lo que necesitas Mira Para la playa Mira Para ponérselo para Culebra Para allá Para que no te de calor Mira Es buena Y por aquí A ver María El gorrito Hay de todo Papel toalla Decoración Limpieza Todo lo que necesitas Hasta los dominó Le quedan 26 segundos Vámonos chicos Que pese 10 libras 10 libras exactas Con todo y canasta El que entienda Que está listo Que venga para acá 200 en juego Gracias a Always 99 Entra a always 99pr.com Se acaba el tiempo Alex Ya chicos Ok Ya estamos Estamos ready Chicos mira lo que vamos a hacer Yo voy a poner su canasta En la balanza Y voy a ver Ahora Oye mira Aumenté 2 libras 172 Estoy aumentando ahí Ok Vamos a ver Ariana Buscando 10 libras Buscando 10 libras Ariana 10 exactas Buena suerte Vamos que se vayan los 200 De Always 99 10 libras Vamos 10 10 ¿Qué? Lo hizo 10 libras Sí Lo hizo 10 libras Wow Wow 72 10 libras Y a rayo 10 libras Increíble de la primera Mira que tu banda Con una balanza 10 libras 10 libras 10 libras De la primera Se fueron los 200 De Always 99 Se fueron los 200 Y ganas Ay Ay Puerto Rico Nena Como quiera que sea Voy a ponerle el tuyo ¿Tú sabes? Porque si no te voy a repartir aquí 200 y 200 más Que serán 600 Vamos a ver Vamos a ver 10 ¿Qué? 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 Dinero Ya me voy a pedir el tuyo Pa' Diversión pa'l pueblo Bueno Prendemos la D Dinero Dinero Muchos premios Diversión pa'l pueblo En serio ¡Un empate! Todos son ganadores Hoy una pausa Vengo ya Este es Puerto Rico Gana Oh my God Andaba con una pesa This is so amazing Wow Yo parece ser Siento entendido Mira Siento entendido Vamos a ver Siento entendido Quino La casa de los famosos Eso se pone cada vez más bueno Está todo el mundo Todo Puerto Rico pegado con la casa Cuéntame Alex Eso es así La casa sigue cogiendo Más sabor y más sazón Cada vez todo el mundo Está ahí pegadito Queriendo saber Las incidencias Y las novedades que ocurren Allí adentro Tenemos que recordar que Maripilli Es la líder de la semana Y alguna de las personas Nominadas Es Aleska Clovis Ariadna Y hablando de Aleska Aleska junto a Cristina Son las dos personas Que los habitantes de la casa Quieren ver eliminadas Durante esta semana Así que vamos a ver Qué está pasando Hoy es domingo Domingo de posicionamiento Un domingo que promete Un domingo súper caliente Alex Vamos a ver esto Así que tiene Es domingo de polémica Los posicionamientos En el campo de batalla Estarán candentes Y uno de los nominados Saldrá de peligro de eliminación La casa de los famosos Esta noche a las 8 Por Telemundo Hay que verla esta noche Alex Hoy un domingo calientito Un domingo que ustedes No se pueden perder en sus hogares Tienes mucha sinceridad Dentro de todo Allá en la casa de los famosos Vamos a una pausa Quédate ahí Este es Puerto Rico Venga Vengo allá Miramar House Restaurant Y Miramar Comida criolla Música en vivo Amplio estacionamiento Abierto a los 7 días Somos Pen Lovers Visítanos Para reservaciones 787-671-4046 Señoras y señores Llegó el momento del nuevo Sábelo Todo Por 15 mil dólares Mira Nueva final semanal De Sábelo Todo Por 15 mil dólares ¿Qué esperas? Anímate Estudia Para ganar ese gran premio Para participar Solo debes enviar por texto La palabra Sábelo Todo Al 787-420-9020 Tú también puedes participar Enviando por texto La palabra Sábelo Todo 420-9020 Dale para acá Y participa Oye y antes de empezar El juego Yo tengo una quinceañera Aquí Déjame ir para allá Saúl ¿Cómo se llama La quinceañera? Hortensia Hortensia ¿Y cuántos años Estás cumpliendo? 100 100 años Hortensia Eso hay que celebrarlo En grande Espérate Hortensia Espérate Hortensia Hortensia Te voy a llevar conmigo Dame un brequecito ¿Dónde está el parking De esto? Tiene la emergencia puesta Quédate ahí Hortensia Hortensia Primero que todo Felicidades Y son 100 años Yo te tengo un regalito Que tú no sabes Producción Viene Producción Hortensia Usted es la homenajeada De nosotros hoy 100 años No se cumplen Todos los días Eso Hortensia Nuestra homenajeada Está al revés Vamos a ponerlo Arieta Ayuda ahí Ok Hortensia Doña Hortensia Bendiciones Un besito Felicidades Feliz cumpleaños ¿Está bien? Sí, gracias Y el año que viene Vamos a hacerle 101 Si Dios lo permite ¿Está bien? Si Dios lo permite Este es tu día Para ti en Puerto Rico Gana Usted es la homenajeada De nosotros ¿Está bien bebé? ¿Cómo Dios? Usted es la homenajeada Hoy Felicidades Felicidades Hortensia Qué linda Ya es la homenajeada Ya estamos el bizcocho Ahorita lo picamos Esto está lindo Estamos ready Ok Los participantes Ya están con nosotros Vamos a recibir Hortensia Me avisa cualquier cosa ¿Está bien? Ya mismito Llegan por ahí Los regalitos Y las cosas ¿Está bien? Ok Realmente Ya le había dicho Fue que se me quedó La tarjeta allá Y tuve que ir para allá Ok Primer participante Antonia Nieves Y Mar Otero Vienen de Bayamón Por esos 15 mil dólares Vengan para acá Chicas Bienvenidas De Yabucó a Gianfranco Aguacate 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 De la curva De la curva De la curva Bienvenida asientada Dale por a Gianfranco Bienvenido Último participante Viene Fernando Fernández Viene de las piedras Adelante Fernando Bienvenido Mi hermanito Gracias Usted trabaja En equipo pesado Sí Se levanta temprano A las 4 de la mañana Montarse en el tron Vaya el micrófono Así mismo A las 4 de la mañana Chicos Bienvenidos a todos Silencio total En el estudio Vamos al mambo Primera pregunta Para todos En el territorio De que actual país Nació Leonardo Da Vinci A Francia B Italia C Alemania Fernando La A Francia La A Francia Eso es Incorrecto Fernando No juega En esta próxima Nelson Próxima Vámonos ¿Cuántos satélites Naturales Tiene El planeta Tierra A Dos satélites Naturales B Un satélite Natural C Tres satélites Naturales Gianfranco La C La C Tres satélites Naturales Eso es Incorrecto Era la B Un satélite Gianfranco Usted no juega En esta próxima En esta próxima Seguimos todos Muchachos En qué año Le otorgaron El premio De la paz A Nelson Mandela A A 1992 B 1991 C 1993 Fernando La C 1993 La C 1993 Correcto Correcto Punto Fernando Tiene punto Seguimos En qué fecha Se realizó La primera entrega De los premios Oscar A 12 de junio De 1929 B 19 de abril De 1929 C 16 de mayo De 1929 Gianfranco La A Mi amigo dice Gianfranco Dice que la A La A Eso es Incorrecto Era la C 16 de mayo De 1929 No jueguen En esta próxima Vamos a hacer Preguntas Hasta las 7 Y 11 De la noche Seguimos En qué año Se fundó La ciudad De Ponce Puerto Rico Antonio Y Mara 1692 Verificamos La A 1692 B 1656 C 1689 Ella Ella dice Que la A 1692 Eso es Correcto Muy bien La amiga Seguimos todos Vámonos En qué año Se realizó El primer mundial Femenino De la FIFA Gianfranco 1991 Verificamos A 1991 B 1992 C 1993 Él dice Que la A 1991 Eso es Correcto Muy bien Seguimos todos Vámonos Que estudia La Bromatología A Las plantas Ve Los hongos Sé Los alimentos Gianfranco Los hongos Mi amigo Mi amigo dice Que en la contestación Correcta Él la B Los hongos Eso es Incorrecto Era C Los alimentos No jueguen Esta próxima Mi amigo Seguimos Vámonos Quienes Cuál es el nombre De pila Del cantante De reggaetón J Balvin Fernando José 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 El nombre Le estoy pediendo El nombre Está bien José 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 Vamos a verificar A José B Gian C Julián Dice Que es la A José Eso es Correcto José K Balvin Seguimos Todos ¿En qué país Nació el futbolista Cristiano Ronaldo? A Italia B Alemania C Portugal Gianfranco La C Dice que la C Portugal Eso es Correcto Punto Seguimos ¿En qué año Se lanzó El primer libro De la saga De Harry Potter? A 1997 B 1996 C 1996 1995 Gianfranco 1995 La C 1995 Incorrecto Era la A 1997 Gianfranco No juega En esta próxima ¿Qué dos países Se enfrentaron En la llamada Guerra De los 100 A Rusia Y Estados Unidos Benglaterra Y Francia C Italia Y Alemania Antony Mara Rusia Y Estados Unidos Y ya dicen Que Rusia Y Estados Unidos Que es la letra A Eso es Incorrecto Era la B Inglaterra Y Francia Chicas No juegan En esta próxima Seguimos ¿Cuántos años Estuvo preso Nelson Mandela Hasta que su liberación En 1990 A 29 años B 27 años C 28 años 27 27 años Gianfranco De Yabucoa Dice que 27 años La B Eso es Correcto Seguimos 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 En que año Se realizó La ceremonia En la que se le otorgó Adolfo Pérez Esquivel El premio Nobel De La Paz A 1980 B 1982 C 1986 Gianfranco La B Dice que la B 1982 Eso es Incorrecto La correcta Era la A 1980 No juega En esta próxima En que país Se realizó La edición 2019 De la Copa Del Mundo De Fútbol Femenino A Francia B Italia C Rusia Fernando La B La B Incorrecto Quiero que le un fuerte aplauso A todos los participantes Esta noche Chicos Nos vemos Mañana Yo me voy Con la homenajeada Celebrando 100 años Me voy Una pausa Me quedo aquí Con la homenajeada Mi amor 100 años Felicidades Besito Vengo ya Quédate ahí Ahorita cantamos Cumpleaños Seguimos celebrando Ya regresamos A Copa De Tu Favorito Disfruta De los mejores juegos Entretenimiento Bebidas Y comidas Nueva Semifinal Mira Por esos 15 mil dólares Gracias Casino Metro Y tú puedes participar En la próxima edición Enviando talento La palabra talento Al 787-420-9020 Son 15 mil dólares No te quedes fuera Envía talento Ahora mismo Al 420-9020 Yo tengo Yo tengo El primer participante De esta noche Viene de Juncos Tiene 76 años Canta Toca guitarra Bongo y guiro Papo Aponte Venga para acá Papo Fuerte el aplauso Para Papo Papo venga para acá Conmigo mi hermano Dios lo bendiga ¿Usted cómo está? Bien, bien Gracias a Dios Usted también es veterano Amén Muy bien Y vive en Juncos Puerto Rico Allá Al ladito de Gurabo Al ladito de Las Piedras Allí en Valenciano Abajo Muy bien Papo Hoy Hoy lo vamos a dar todo Yo tengo por aquí Tengo una cartita Para mi amigo Papo Te la leo De Frank y María Y Adalberto A nuestro hermano Papo Siempre te deseamos Lo mejor Vamos a ti Y te deseamos Lo mejor del mundo Cuco, Frank y María Todo el mundo por allá Así que mi amigo Mi hermano Éxito Al escenario Ya está preparado Luego ya me invito Que terminen todo Va a entrar a TelemundoPR.com Primer participante De esta noche Con ustedes Papo Aponte Todo lo puede en Cristo Que me fortalece En la lucha y en la prueba En el llanto y el dolor Yo tengo la fortaleza De mi amado Salvador En la lucha y en la prueba En el llanto y el dolor Yo tengo la fortaleza De mi amado Salvador Todo lo puede en Cristo Que me fortalece Así lo dice Filipense 413 Todo lo puede en Cristo Que me fortalece Así lo dice Filipense 413 Amigo Amigo Ven a Jesucristo Él quiere Darte salvación Amigo Ven a Jesucristo Él quiere Darte salvación Como cordero Fue llevado al matadero Mucho pecado Fue clavado En una cruz Como cordero Fue llevado al matadero Mucho pecado Fue clavado En una cruz Poderoso Si le da la espalda A Cristo Por seguir a Satanás Después que caiga En el hoyo Dime Quién Te va a sacar Si le da la espalda A Cristo Por seguir A Satanás Después que caiga En el hoyo Dime Quién Te va a sacar Dime Quién Te va a sacar Dime Quién Te va a sacar Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, así lo dice Filipenses 4.13. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, así lo dice Filipenses 4.13. Amigo, ven a Jesucristo, Él quiere darse salvación. Amigo, ven a Jesucristo, Él quiere darse salvación. Como coltero fue llevado al matadero, por su pecado fue clavado en una cruz. Como coltero fue llevado al matadero, por su pecado fue clavado en una cruz. Dios los bendiga, amados hermanos. Papo Abonte, gracias Papo. Bueno, próxima participante viene de Ponce, Puerto Rico. Madre de Tres Niños, que se abra la puerta de oportunidad de Adalix Feliciano. Fuerte el aplauso para Adalix. Trabaja en una tienda por departamento, ¿cómo está? Todo bien, Alex. Todo bien, gracias a Dios. Gracias a Dios, todo bien. A darlo todo hoy, a darle el máximo. Así mismo es. ¿Con quién tú andas hoy, Adalix? Con mi tía. ¿Con tu tía? ¿Cómo se llama ella? Mari. Mari, Mari. Apoyando a la tía, mírala ahí. Adalix, yo tengo una carta que me trae Monique. Me encantaría que la leyeras. Adalix, adelante. Eres una mujer virtuosa y Jehová te dio la bendición de ese hermoso talento que tú tienes. Sé que tus hijos, padres, abuelas, nos sentimos sumamente orgullosos de ti. Te amo, mundo. Titi y Mari. Muy bien. Adalix. Yo creo que en la vida no hay ganar o perder, sino seguir hacia adelante. Así mismo es. Que tú ganas hoy o no eres ganadora. Eso yo creo que no es lo más importante. Lo más importante es aprender de lo que pasó. Así mismo. Y no caerse. O caerse, pero volver a levantarse, ¿verdad? Exacto. Y disfrutar lo que hace. Disfrutar el proceso. En todos los sentidos, esté donde esté. Así que. Así mismo es. Disfrútalo. Gracias. Adelante. Señoras y señores, segunda participante de esta noche, de Ponce, Puerto Rico, madre de tres niños, Adalix Feliciano. Me cansé de ser la otra. A mí ya no me da la gana que te empapes de mi cuerpo de ser tuya cuando quieras. A mí ya no me da la gana que me uses y que abuses mi amor como si nada. A mí ya no me da la gana que me exhibas cuando quieras y sentirme una cualquiera. A mí hoy no me da la gana de esperar por tu llamada y vivir encarcelada. Me cansé de ser la otra. Me cansé de tanta espera y ocultar mis sentimientos y callar. Me cansé de ser segunda y de ser solo en tu vida la mitad. Me cansé de ser la otra. Me cansé de ser segunda y de andar siempre escondida y de ser solo en tu vida la mitad. Me cansé de ser segunda y de ser solo en tu vida la mitad. ¡Fuerte el aplauso a Adalix! Bueno, ahora sí, le toca a ustedes. Van a entrar a telemundopr.com, telemundopr.com y van a votar por su favorito o favorita. ¿Quién de ellos debe pasar a la próxima ronda por esos 15 mil dólares? Entra ahora mismo, mire, telemundopr.com, telemundopr.com. Yo sigo celebrando los 100 años de mi homenajeada. Voy a una pausa, pero me quedo celebrando los 100 años. ¡Ave María! ¡A votar todo Puerto Rico! ¡Entra ahora! Telemundopr.com. ¡Ya regresamos! ¡Cien años! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Epa! Dos talentos únicos, tú decides quién pasa a la próxima ronda. Será Papua Ponte, el número uno. Después que caiga en el hoyo, dime quién te va a sacar. Guadalix Feliciana, la número dos. ¡Entra a telemundopr.com! Bueno, señoras y señores, llegó el momento de completar el refrán. Gracias, mis amigos de MMM por 200 dólares. Mira, beneficiario de Medical Platino, oye, tienes un solo pote para el beneficio de pejuelos y audífonos. En MMM, si utilizas uno, no gastas el otro beneficio. Como debe ser, además, con MMM obtienes el cuidado y los ahorros que necesitas. Llama y oriéntate. 1-833-647-9555. Es libre de cargos. MMM está contigo cuando más lo necesitas. Llama ahora y oriéntate. 1-833-647-9555. Es libre de cargos. MMM está contigo cuando más lo necesitas. Bueno, ya yo estoy listo, señoras y señores. Entonces, nos vamos con, mira, completa el refrán, que se abra la puerta de oportunidades. Primer participante, fuerte el aplauso para Arely. Arely, vaya al micrófono. ¿Cómo estás, mi amor? Todo bien. ¿De qué pueblo no pisita? De Ponce. De Ponce. Arely, usted que viene de Ponce. Yo tengo, completa el refrán, tengo la primera parte del refrán que yo se la digo y si se sabe el refrán, me lo dice, obviamente. Si no te lo sabe, me dice paso, porque todos van a tener un minuto. La que tenga más refranes se lleva 200 dólares. ¿Está bien? Ok. Arely, comenzamos. Completa el refrán. Buena suerte. Silencio. Ya. Oye, perfume bueno. Paso. Próximo. Mira, a ver si es verdad que. Paso. Ok. Al que le pique. Te cerraque. Correcto. Mira, no hay peor ciego. Que el que no quiere ver. Correcto. O te peinas. O te hace el rolo. Correcto. ¿Muerto? Paso. Permisa. Próximo. A rey muerto. Rey puesto. Correcto. Todo lo que sube. Tiene que bajar. Correcto. El que por gusto muere. Paso. Próximo. Oye, ese le debe. Paso. Próximo. Cambiaste chinas. Por botella. Correcto. Más para Alemania. Paso. Próximo. Oye, ese le vende hielo. Hasta un esquímal. Correcto. Pájaro que comió. Paso. Próximo. Gallina vieja. Da buen cargo. Correcto. Donde manda capitán. Nos manda marinero. Correcto. La honestidad. Tiempo. Hasta ahí. Arely lo hizo muy bien. Pasé por ahí. Próximo participante. Yaniris. Yaniris, ¿cómo está? Bien usted. ¿De dónde viene? Bayamón. Con la clase Onyx. Muy bien. Bueno, Yaniris, mire, vaya ahí al lado para que la ayude. Aquí. Mire, Yaniris. Yo también a ti. Usted es maestra, madre. Maestra y madre. Maestra y madre. ¿Qué clase da usted? Todas. Terce grado. Ah, muy bien. Ore por mí. Lo que pasa es que los nenes en tercer grado. Son intensos. Son tan. Pero son chulitos. Son chulitos, pero obviamente están tan, tan, tú sabes, tan hyper. Son intensos. Son chéveres. Pero son buenos. Muy bien. Mi amiga, comenzamos. Un minuto. Buena suerte. Gracias. Ya. Ya los pájaros. Le tiran a la escopeta. Correcto. De la esperanza. Paso. Más rápido. Ojo por ojo. Diente por diente. Correcto. Es como buscar aguja. En un pajar. Correcto. Se toca con los ojos. Se mira con la mano. Correcto. Mira, se está más jalado que... Paso. Próximo. Cría cuervos. Y te sacará los ojos. Correcto. En guerra avisada. No muere gente. Correcto. Próximo. Para pichón. Voló un pájaro. No sé. Paso. Próximo. No sé qué. Paso. Próximo. Ay, mira el burro. Hablando de orejas. Correcto. El buey solo... Paso. Próximo. Amigo es... Peso en un bolsillo. Correcto. Calma, piojo. Que el peine llega. Correcto. Camarón que se duerme. Se lo lleva la corriente. Correcto. Ojos que no ven. Corazón que no siente. Correcto. Perro que ladra. No muerde. Correcto. La curiosidad. Mato al gato. Tiempo. Eso muy bien. Pase por ahí Aniris. Próximo participante que se abra la puerta de oportunidades. Viene por ahí Wanda. Fuerte el aplauso para Wanda. ¿Cómo está usted, Wanda? Bien, ¿y ustedes? ¿De qué pueblo vienes? De Trujillo Alto. De Trujillo Alto. ¿Con quién anda por ahí hoy? Con el Colegio Santa María del Camino de Trujillo Alto. Ah, perfecto. Muy bien. ¿Usted es madre, maestra? Madre. Madre. Muy bien. Wanda. Dígame. Yo te digo la primera parte del refrán y tú me la terminas. ¿Está bien? Que Dios lo permite. Ok. Comenzamos. Ya. ¿Hierba mala? No muere. Correcto. ¿El infierno está lleno de buenas intenciones? Paso. Próximo. ¿Respeta? Paso. ¿El arreglo de la persona? Paso. Próximo. ¿El pez que busca el suelo? Paso. Próximo. ¿Más claro? No canta un gallo. Correcto. ¿Los muertos al cajón? Paso. Próximo. ¿El que se viste de ajeno? Ay, paso. Próximo. ¿El que tenga tienda? Que la venda. ¿Que la qué? Que la venda. No. Próximo. ¿Nunca es tarde? Paso. ¿Salir de Guatemala? Ay, adiantre. Paso. Próximo. Oye, ¿estoy más concentrado que? Paso. Próximo. ¿Querer estar con Dios? Paso. Próximo. ¿El que se casa? Paso. Cocodrilo que se duerme. Tiempo. La hacen cartera. Gracias, Wanda. Pase por ahí. Janiri, venga para acá la Missy, la mamá. Janiri, felicidades. Bendiciones. Se llevó los 200 dólares. Gracias por estar con nosotros. Ya yo estoy listo. Nos vamos con Encuentra el par de McDonald's. J.D. Llegó el segmento más sabroso aquí en Puerto Rico. Ganas gracias a McDonald's. Oye, mira, si eres de los que te gusta comer a los grandes, tenemos grandes noticias para ti. A McDonald's llegó el nuevo Gran Mac Bacon Supreme con más de lo que te encanta. Chequéate. Viene con el doble o hasta el triple de carne 100% de res, crispy bacon, cebollita, queso americano y ahora J.D. Supreme, mira, con lechuga y tomate. Aby María. Eso se escucha bien, apetitoso, ¿verdad? Pídelo a la gran por la app McDonald's, ofertas y delivery y recoge por Automac para papá, me encanta. No pases a hambre, dile si esta súper oferta para papá, me encanta. Venga para acá los participantes de Encuentra el par, venga para acá. Keila, venga para acá. Y Carlos. Keila, venga por acá el ayto mío. Y Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, Carlos. Vaya al micrófono. ¿Dónde viene? De Tuabaja. De Tuabaja. ¿Con quién anda por ahí? Con mi niña. Con la, con Turena. Mi niña menor. Ah, muy bien, mira qué linda, ¿cómo se llama ella? Giramis. Giramis, está ahí, mira, grabando, muy bien. Y por acá tengo a... Keila Sánchez. Keila, ¿de qué pueblo viene? Humacao. Humacao, ¿con quién andas hoy? Con mi esposo. Con tu esposo, muy bien. El que dijo que cumplíamos ocho años y son nueve. ¡Ea, rayo! Ay, siervo. Eso casi anda. Ay, siervo. Está bien que te confundas de ocho o nueve. Lo que... La pregunta es, ese año, ¿dónde tú estabas metido? Eran nueve, entonces, Keila. Nueve para diez. ¡Nueve para diez! Y él dijo ocho. Dios mío. Bueno, Keila y Carlos, vamos al mambo. Yo tengo veinte números. Detrás de los números hay un par de cada cosa. Un par, dos papitas, dos refrescos, dos Big Mac, dos logos de McDonald's. Vamos a encontrar el par. Por cada par que usted encuentre, yo le doy veinte dólares. Por cada par que usted encuentre, yo le doy veinte dólares. Comenzamos con la dama. Keila, vámonos. Dame un número. El diez. El diez. ¿Qué hay en el diez? Lo importante es que se tienen que acordar... McChicken. Es el McChicken. ¿Qué hay en cada número? Porque después, más adelante, le va a ayudar. En su casa, jueguen con nosotros. Vámonos. Diecinueve. Diecinueve. Vamos a ver quién es el diecinueve. Un sundae. El sundae está en el diecinueve. Carlos, vámonos. El uno. El uno. Ajá. Los nuggets de seis. Ajá. Y el veinte. El veinte. Vamos a ver. Ahí está el logo de McDonald's. Mi amiga, vámonos. El ocho. Está celebrando nueve años para diez. El ocho. Ocho. ¿Eso es lo mismo? El marido tuyo. El uno. Que cumplían ocho. ¿El qué? ¿Ese salió? ¡No! Carlos, número... El ocho. El ocho. Y el veinte. Y el veinte. Vamos a ver. Sí. Cómo lo supo. Cómo lo supo. Vamos, amiga. El cuatro. El cuatro. Ajá. El catorce. Y el catorce. Refresco. El catorce. No. Las papitas. Oye, las papitas. Qué buenas son las papitas de McDonald's. Carlos, vámonos. El dos. El dos. El dos. Ajá. ¿Y dónde está el otro? Más doble. Dieciséis. Y el dieciséis. El dos y el dieciséis. Vamos a ver. El sunday. Vimos el sunday. Lo vimos. Mira, Keila. Ahorita salió el sunday. Ahorita dimos un número. Dale. El diecinueve. El diecinueve. El dieciséis. El diecinueve. Espera, del dieciséis. Sí, ahí está. Veinte dólares. Muy bien. Carlos. Carlos. Dame un número. El uno. El uno. Ajá. Y otro más. Los nueve de seis. Y el dieciocho. Dieciocho. Vamos a ver. Sí, correcto. Ahí están los nueve. Keila. No te molestes con tu esposo. Los hombres son así. Pero está arrepentido. Dame un número. El dos. El dos. Ajá. Con. Ajá. ¿Con cuál? Macdoble. ¿Con cuál? ¿Qué número? Con el diez. ¿Con qué número más? El seis. El seis. Sí, correcto. Ahí está. Carlos. Dame un número más. Dame el tres. El tres. My Combo. Tú tienes el poder. Ajá. Y el nueve. El nueve. Vamos a ver si estaba ahí. Sí, correcto. Keila. Keila, piénselo bien. Han salido varios que usted ahora puede ayudar para buscar esos 20 dólares por ese, por hacer el par. Dale, dame uno. Dale, Keila. El once. El once. Vamos a ver. A solo 4.49. Ahí está. Este no ha salido. Búscate un número que no haya salido. El precio del My Combo. El siete. El siete. El siete son. Vamos a ver. No. El McChicken. Carlos, vámonos. Dame el... Dame el cuatro. Dame el cuatro. Ajá. La Coca-Cola frita. Ajá. Y el... Dame el cinco. El cinco, dale. Sí, correcto. Mira, ahí el laguito. Keila. Le queda el siete, diez, once, doce, trece, catorce, quince, diecisiete. Dame un número. ¿Qué dice el número? Ayúdeme ahí. Ajá. Dale. El siete. El siete. Vamos a ver qué es el siete. Ajá. Mira, el siete. Más chiquen, lo vimos. ¿Con cuál? El diez. El diez, sí, vamos a ver. Sí, es verdad. Está por ahí. Sí, correcto. Bueno, ¿qué? Carlos, vámonos, rapidito, viene. Diecisiete. Diecisiete, ajá. Papita, se salió. Calientita. Catorce. Catorce, vamos a ver. Sí, papita. Se cumple ya. Venga, número. Se cumple ya. Se cumple ya tu esposa, muy bien. El trece. El trece, vamos a ver. ¿Con cuál el trece? El once. Con el once. Vamos, vamos. Sí. Carlos, piénsalo bien. ¿Cuál? Dale. Ay, Dios mío. ¿Qué nervios? Con el doce. ¿Con el cuál? ¿Con el quince? Con el quince. ¿Tú crees? Sí, correcto, claro. Al nove de cuatro. Bueno, Carlos se llevó 120 dólares y Keila, 80 dólares. Felicidades a los dos. Yo voy a una pausa. Vente, vamos a ver a tu esposo. Ay, Carlos. Voy a una pausa, vengo ya. ¿Quién es? Venga, párate. ¿Cuántos años que tú cumples con tu esposa? Nueve. Nueve años. Dale un besito. Dile ahí, te amo, mi amor. Estás caliente. Una pausa, vengo ya. Vengo ya. Todavía está a tiempo para votar. Papu, apóntese el número uno. Entra a TelemundoPR.com. Y Annalix Feliciano es la número dos. Entra y vota. TelemundoPR.com. ¿Sabías que puedes venir a pasarla bien aquí a Telemundo? Tienes parking, compartes con nosotros y también la oportunidad de jugar. Solo debes enviarle por texto la palabra PÚBLICO al 787-420-9020. Y el productor se va a estar comunicando para que escojas el día de tu preferencia. Ven y visítanos. Ya sabes, envía PÚBLICO ahora mismo al 420-9020. Visítanos y gana con nosotros. Ahora pasamos con Tatín. Eso, y aquí estamos en vivo. Y a todos con gracias, Monique. Qué chévere. Bueno, comenzamos aquí con Norma Torres Afanador de Arecibo. Qué cumpleaños. Tú tienes una amiguita. Dayani de Tua Baja. Tua Baja. Tenemos Ariel Méndez de Mosca, Carliani, Guedrian de Sidra, Nayli Sofía y Luis Rosario de San Juan. José Díaz de Mayagüez. ¡Cambia, papá! A las millas. Dora, Rebeca y yo y Estel de Humacao. Virginia, Feliciano de Cabo Rojo. Wilmary, Adalmary, Colón de Salinas. Nelson Santiago de Ceiba. Y recuerden que del 13 al 20 estaremos viajando en el crucero, celebrando los 50 años de Tatín. Llamen al 751-5959 extensión 3202 con Isaac Rosa Travel Planet. Seguimos con Monique. Pasamos con Alex. Gracias, Monique. Gracias, Tatín. Bueno, yo estoy aquí con mi pana. El pastor José Peguero Santazo. Dímelo, Santazo. Alex, siempre gozoso de estar aquí y compartir toda esta gran bendición que se siente en este programa. Amén. Nosotros siempre decimos que no tenemos que, para cantar a Papá Dios no es una sola semana al año. Nosotros traemos música todas las semanas, todos los domingos, música de Papá Dios. Y yo estoy bien orgulloso de eso y de decirlo, que somos el único programa en la televisión que hacemos esto. Todos los domingos traemos un artista de Papá Dios para que venga porque sabemos que el pueblo lo necesita. Eso es, yo creo, y eso es de gran importancia porque creo que esa oportunidad que le da a la música, que edifique el alma, que edifique y que renueva, es bien importante para el levantamiento de una sociedad. Y sin él nada somos. Así es, en él lo tenemos todo. Lo tengo todo el tema, cuéntame. Esa canción la escribí hace muchos años y quise cantarla hoy en el programa porque quiero dedicarla, Ale, a los confinados de la 1572, Guayama 1000, Guayama 500, ahí está Claudio. También saludar a Joel, a Jenny, a Yankee y a Isabela, a mi gente de UVF, a Ismael y Yanni que nos están mirando en este momento, a Adolfo y Tamara que están en un hospital. Y mucha gente, Ale, que están en hospital en este momento, batallando con cosas que necesitan levantarse y están luchando a la vida. Y esta canción yo la compuse en un momento de crisis y yo creo que en ese momento de crisis se puede repercutir en ello, en que Dios lo tenemos todo. Entonces vamos a escucharlo. Amén, amén. Y a nuestro productor Adolfo, que está bien, en nombre de Papá Dios, está chévere ahí. Se está como coco. Se está. Yo creía que lo iba a ver sentado así, ¿no? Adolfo, te queremos, te veo mañana. Vamos a escucharla. Amén, vamos para allá. Lo tengo todo. Amén. Alecí. Traté de ahí donde tú estás, poder levantar la mano de las personas que están al lado tuya y decirle qué bueno que podemos decir que en Cristo lo tenemos todo. Y decir, al acercarme a ti nada me faltará. Dice. Al acercarme a ti nada me faltará. Tú eres mi refugio y mi esperanza, eres Dios de pato en ti, puedo yo confiar. Cuando siento tu presencia que me llena cada día, el consuelo que me llena en los momentos de agonía y esa paz incomparable. Ese amor inigualable, ese amor inigualable, solo tú lo das, Señor. Cuando siento tu presencia que me abraza cada día, eres tú mi fortaleza. Tú eres mi luz, eres mi guía. Quien deshace mis tinieblas al tocar tú mi vida, eres tú mi salvador. Ahí en tu casa hay aquellos cuidadores que pueden cantar conmigo y decirle. Al tenerte a ti lo tengo todo. Y grita conmigo, al acercarme a ti nada me faltará. Dígalo. Al acercarme a ti nada me faltará. Tú eres mi refugio, tú eres mi esperanza, Imael. Tú eres mi refugio y mi esperanza. Jenny. Tú eres mi refugio y mi esperanza, en ti puedo confiar. Dile Tamara ahí desde allá, díselo. Cuando siento tu presencia que me llena cada día, el consuelo que me llena en los momentos de agonía. Y esa paz incomparable, ese amor inigualable, solo tú lo das. Señor, mi salvador. Cuando siento tu presencia que me abraza cada día, eres tú mi fortaleza, eres mi luz, eres mi guía. Quien deshacer mis tinieblas al tocar, tú mi vida, eres tú mi salvador. Tu padre, en ti lo tengo todo. ¡Aplausos, reyes, reyes, señores, señores! Pausamos y regresamos con más de Puerto Rico, gana. El ganador del sorteo de los 500 dólares. Lo que se inscribió ahorita, vamos en vivo. Míralo ahí, míralo ahí, vamos a ver. El que se inscribió, señores y señores, le damos play rápidamente. 5,876 personas se registraron. El ganador lo es Santos Vázquez, se llevó los 500. Juan Bowers on Energy. Muy bien. Y ahora quiero que le den un fuerte aplauso a los dos participantes del Open Talent Show. El ganador lo es Adalik Feliciano. Me cansé de ser la otra. Me cansé de ser la otra, me cansé de tanta espera y ocultar mis sentimientos y callar. Bueno, vámonos por la planta de tu planta PR.com, Jadie. No compras, te olvidaste con los expertos de tu planta PR.com. Llámanos al 251-3131. Mi amiga, ¿está lista la chancleta? Coja la chancleta, su nombre es... Sofía. Sofía, la una. Vamos. Sofía, las dos. Vamos. Sofía, las tres. Se va. No, nena, ya. Gracias, ya, se acabó. Sí, ya, se acabó. Monique, tráeme una chancleta para acá, espérate. Espérate, que hay una homenajeada. Hay una homenajeada. Ma, te estás celebrando los 100 años. ¿Qué juego era el que tú querías jugar? Que me dijiste ahorita, ¿qué juego? ¿Cómo? ¿Qué es lo que tú querías jugar? ¿Qué tú querías jugar? La chancleta. La chancleta. Señoras y señores, viene por la chancleta. Por la planta eléctrica. Los 100 dólares. Ay, ay. Por poco me. Me tiro aquí. Quédate ahí, mamá. Quédate ahí. A la una. A la dos. Y a la tres. ¡Sí! ¡Sí! ¡Me fue la planta! ¡Está, maestro! ¡Felicidades! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Vengan todos, todos! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Felicidades! ¡Nos vemos mañana! ¡Dios los bendiga a todos! ¡Buenas noches!